Vivía lo más de bien con su familia adoptiva y el papá resulta ser un joven guardián rojo, una hermosa mamá y una linda hermana, pero como el papá es un espía ruso, ya saben, Romanov, lo descubren y deben escapar de S.H.I.E.L.D. Así que van a un improvisado aeropuerto y mientras el guardián rojo distrae a los agentes, ellas arrancan una camioneta, la mamá es herida y logran escapar de ahí. Y así empieza este resumen con spoilers de Black Widow, ya era hora después de dos años sin películas de Marvel. Así que la familia se va a Cuba, cosa más grande caballero, a las chicas las llevan a la habitación roja, no, esa habitación no, una zona donde las entrenan y las convierten en vidas negras. Años después, en Marruecos, Yelena, la hermana de Natasha, está en una misión, debe recuperar unas ampolletas, cuando destruye a su oponente, esta le libera la sustancia en la cara y ella recuerda todo, de donde vino y que la convirtieron en una asesina y que vivía como una zombie todo este tiempo solo cumpliendo órdenes, estaba bajo una especie de hipnosis química. Así que se quita el rastreador y escapa de ahí. Luego, conocemos al villano de esta historia, Daxmaster, bueno, uno de los villanos. Él está viendo un video de Natasha peleando y le ordenan ir a buscarla. ¿Quieren saber dónde está nuestra protagonista? Para ubicarnos en el tiempo, esto es justo luego de los sucesos de Civil War. Natasha escapó hábilmente del General Ross y se fue a Noruega a vivir una vida normal, pero como la vida normal de ella es un caos, cuando va conduciendo es atacada por nuestro villano. Este villano tiene la capacidad de aprender las técnicas de pelea de sus oponentes, se entrena para ello y ve videos, etc. El caso es que pelea. A eso mismo me refiero con limitar movimientos. El caso es que Dax viene por las ampolletas que tenía Yelena. ¿Cómo llegaron esas ampolletas hasta Natasha? Pues la hermana se las envió, no sé, por THL. La pelea termina y Natasha logra conservar las ampolletas. Ella se va hasta Budapets y se encuentra con su hermana y no hay cosa mejor que los hermanos no sepan hacer que pelear. Luego de golpe va y golpe viene de su cariñoso reencuentro, su hermana le dice cuál es el propósito del suero, un antídoto contra la subyugación mental. También le habla de que la habitación roja, donde las entrenaron, sigue abierta. A lo que Nath dice, no, eso es imposible, si yo mate a Jacob. Y si en él, pues la sala no estaría funcionando. Yelena le pregunta que si está realmente segura que se deshizo de Jacob. ¿De verdad? Romanov no está muy segura ahora. Pero en medio de la discusión llegan unas viudas negras. Las hermanas resguardan las ampolletas y de ahí escapan en un clásico cliché del cine número 445. Un escape o persecución eventualmente terminará en un tejado con los protagonistas saltando de edificio en edificio. Pero en ese escape, una de las viudas negras cae, Natasha va a ayudarla, pero está obligada a exterminarse. Ahí nos damos cuenta que Draco, otro de los villanos de esta historia y el principal, está vivo. Las dos hermanas protagonizan una persecución en medio de la ciudad y son perseguidas, además de las viudas negras, por Taxmaster. Él va con una tanqueta destruyendo todo a su paso. Se pone en modo Hawkeye y ataca al auto de ellas, pero sobreviven y están en un subterráneo. Lo engañan y lo pierden. Ahí hablan de cómo Natasha supuestamente mató a Draco y también a su pequeña hija que fue un daño colateral del atentado. Las hermanas quieren destruir la habitación roja para que más niñas no tengan que sufrir lo que ellas vivieron. Pero en eso, Yelena tiene tiempo de burlarse de las poses que hace su hermana. Ellas van donde un amigo de Natasha que consigue todo lo que sea conveniente para la trama. En este caso, un helicóptero. El guardián rojo estaba lo más de bien, bien obeso, en una prisión a la que fue enviado por orden de Draco. Y pensar que el guardián tuvo mejor esa época siendo el capitán américa ruso con traje y demás. Bueno, el caso, le llega el correo y en él un audífono. Del otro lado está Natasha quien le dice cómo escapar, pero como ya no está en buena condición física, Natasha va a ayudar. El ruido de la explosión provocó una avalancha de nieve, pero logran escapar de ahí. Le preguntan al guardián dónde está la sala roja. Él dice que no tiene la menor idea, que mejor que le pregunten a Melina, la madre putativa de ellas. Y ellas se sorprenden, creen que estaba fallecida, pero no, está muy viva y aparte de eso, trabajando para la sala roja en San Petersburgo, en Rusia. Luego aterrizan, bueno, qué digo aterrizan, se caen, cerca de donde vive Melina y llegan hasta allá caminando. Melina se entusiasma de ver a su familia, claro, cómo no hacerlo. El guardián rojo corre al armario a probarse su antiguo traje. Luego se reúnen en la mesa como una familia, almorzar y tomar vodka como buenos rusos. Nat le pregunta a Melina por la ubicación de la sala roja. Ella las pone al día sobre cómo Dreykov, con ayuda de químicos y tecnología, obliga a sus agentes a hacer lo que sea. Melina fue quien desarrolló esos químicos, sustancias de las cuales ellas mismas fueron víctimas. Melina le revela a Natasha que su madre real nunca paró de buscarla, pero como era tan insistente y podía revelar la ubicación de la sala roja, Dreykov ordenó asesinarla, haciendo todo esto mucho más personal para Nat. Melina resultó ser mucho más fiel a la sala roja que a su disquia familia y le confiesa a Nat que ya les había avisado a ellos que ellas estaban ahí y no tardan en llegar. Duermen al guardián rojo con un dardo, bueno, unos cuantos, y Yelena sale a buscar a su hermana, pero la encuentra tirada en el piso de la cocina inconsciente. Al voltear ve a Melina que la duerme. Ahí llega Taxmaster y se lleva a todo el equipo donde está Dreykov, en una superficie a muchos metros de altura. Esa es la sala roja y es donde están entrenando a las viudas negras. Melina llega a donde Dreykov que le ordena que le retire el cerebro a Yelena para saber cómo las afecta el antídoto. Pero Dreykov no tarda mucho un darse cuenta que Melina es en realidad Natasha Romanoff. La mamá putativa no las traicionó después de todo, ese era su plan para llevárselas a la sala roja y le dice a Yelena también cómo escapar. Mientras tanto, en la oficina de Dreykov, este le revela a Natasha que Taxmaster es su hija que no murió por la explosión que provocó Nat antes y le dice que ha visto muchos videitos de los Avengers para poderlos imitar y le ordena que vaya a buscar a la familia Romanoff. Natasha intenta deshacerse de Dreykov pero extrañamente no puede hacerlo en ningún modo ya que Dreykov tiene unas feromonas que le impiden a ella atacarlo. Taxmaster se encuentra con el guardián rojo y se pone en modo pantera negra para pelear. Yelena cae con estilo y entre tanto la mamá intentaba hacer aterrizar la sala roja pero el villano la bloquea. Nat enojada le grita y empieza la pelea. Una pelea no tan justa después de todo y luego de eso él le enseña a nuestra protagonista dónde están ubicadas todas las viudas negras. Las usa para desestabilizar el mundo y todo esto era parte del plan de Nat y Melina que necesitaban saber cómo controlaba a las viudas negras y él dijo que es de la tablet. También la madre le dijo que para desactivar el efecto de las feromonas debía darse un golpazo. Pero él alerta a todas las viudas y justo cuando ella va a acabar con él llegan, él se va y ellas luchan. Pero cuando ya la tienen acorralada Yelena libera el antídoto del control mental y las libera. Nat toma todos los datos de las viudas negras en el mundo. El guardián rojo y su esposa toman una nave y escapan porque la plataforma en donde estaban se está viniendo abajo pero por culpa de los guardias del villano pierden el control de la nave. Natasha trata de huir y se encuentra con Taxmaster la hija de Dracov y la libera. Yelena y Nat van tras el villano. Yelena sube al avión y destruye una de sus hélices y sale disparada. Nat va tras ella y agarra un muy conveniente para caídas que estaba ahí justo para tomarlo. La atrapa en el aire y todo bien. Pues no, porque ahí va Taxmaster. Nat pelea con ella en el aire, caen al suelo y siguen la lucha. Para no gastar más tiempo me ahorraré la pelea y diré que Nat libera el antídoto y así Taxmaster sale del control mental. Luego va a buscar a su hermana que está bien y Nat dice que aunque no sean una familia biológica, sí son una familia real. Y lo que normalmente diría Toretto sobre la familia. El guardián y Melina llegan ahí para aumentar la sentimentalidad de la escena. En ese momento llega el general Ross para apresarla por estar del lado rebelde en los sucesos de Civil War mientras el resto de la familia es rescatada por las ahora ex viudas negras. Luego de dos semanas Nat ya tiene el pelo pintado como en Infinity War y va a buscar al amigo que tiene lo que sea conveniente para la trama que le consiguió en este caso un jet que es con el que va a rescatar a los demás arrestados de Civil War de la prisión. En la escena post créditos volvemos nuevamente a tiempos presentes. Vemos a Yelena visitar la tumba de Nat. Ahí llega Valentina Alegra de Fontaine, a quien vimos en Falcon y el soldado del invierno. Ella le da su próximo objetivo, Hawkeye, culpándolo de la muerte de Nat. Y hasta aquí el resumen con spoilers de Black Widow. No olvides suscribirte para ver más contenido. Aquí te dejo la playlist de la saga del infinito en orden cronológico. La estoy actualizando poco a poco. Y aquí la playlist de Loki por si no la has visto hoy. Y aquí la playlist de Loki por si no la has visto o por si quieres recapitular. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima.